El elefante cayó del cielo y ya no recuerda nada La lengua larga que medita le dijo que ella lo ayudaba La ciudad de la reina cargan sobre rieles Encontrando nuevos amigos que resultan muy fieles ¡Dombaten! ¡Genial! ¡Agné Jr.! ¡Burro! Nada que hacer ¡Vamos a jugar un juego jugable! Mientras que no me tenga que mover ¡No es necesario! ¡Juguemos para sonones! ¡None! ¡Uno, dos, tres! ¡Agné! ¡None! ¡Uno, dos, tres! ¡Agné de nuevo! Creo que esto no está funcionando ¡Yo ya sé lo que va a funcionar! ¡Juguemos ajedrez! ¡Hermoso! Esta jugada se llama apertura absoluta El peón se mueve así, ¿no? Perfeccionada por mí y creada por... ¡Jaque mate! ¿A que qué? ¿A que mate? ¡Dané de nuevo! ¡Vamos a jugar otra cosa! ¡Juguemos póker! ¡Cuatro ases! ¡Al monopolio! ¡Suerte! ¡Gané de nuevo! ¡A la torre! ¡Gané de nuevo! ¡Bien, bien! Ahora vamos a jugar otra cosa Un juego nuevo que se llama... ¡Viendo pequeño! ¿Viendo pequeño? Funciona así El jugador que consigue ver las cosas más pequeñas gana Y es claro que ese seré yo Porque es osita novenata ¡Vamos a comenzar! Mira, allá hay una araña en aquel árbol Y ella está jugando con una mosca amiga Ajá Jugando, claro Ay, 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 auxilio Oye, ve a buscar tu propia comida Pero, ¿cómo es que...? Es simple, Gaya Los osos hormigueros y otros animales que son casi ciegos Desarrollan un sentido para que ellos puedan divisar mejor En el caso de duda Es el olfato y el paladar Así ellos pueden detectar los seres más minúsculos Como una... ¡Espinilla! Exactamente ¿Espinilla? Tú tienes una espinilla justo en medio de la frente ¿En serio? Yo no veo nada ¿Yo? ¿Ah, qué? Ella tiene razón Tienes un enorme gano en la cara, Junior Y ella tiene una cara ¡Claro que ya tengo una cara pedante! ¡También tengo un cerebro que la acompaña! ¿Tú me puedes oír? Solo estaba pensando Yo no dije nada ¿O sí dije eso? Sí, yo puedo oír tus pensamientos absurdos y ruidosos ¿Qué más diera por no oír? ¡Einstein! ¡Ay, tu voz está linda, señor Espinillito! Yo te voy a mostrar cómo soy linda cuando me ponga lo suficientemente grande para conquistar a tu amigo ¡Qué vocecita tan fina y linda! ¡Continúa hablando! ¡Continúa hablando! Duda, ¿estás bien? Yo me estoy comunicando con tu Espinilla Ella está viva, ¿sabías? ¿No alcanzan a oír la voz tan linda que tiene? Solo porque estoy desfigurado me volví motivo de burlas Ah, Junior, no seas dramático, es solo una Espinilla ¿Espinilla? ¿Acaso dijiste Espinilla? ¡Oh, Junior! Mi bebé se está haciendo muchacho Llegó la hora del ritual Tenemos que planear la gran fiesta ¿Ritual? ¿Fiesta? ¡Sí! ¡Fiesta! La primera Espinilla es un momento importantísimo en la vida de una termita Yo recuerdo mi fiesta de Espinilla como si fuera ayer Fue pésima ¿En serio? ¿Entonces ustedes también hacen una fiesta cuando alguien tiene varicela? ¿Cuando le crece la barba? ¿Cuando te quedas calvo? ¡Entonces ya está, ¿no? ¡Fiesta! ¡Puedes parar! ¡No es así como se hace! ¿Capitán? ¿Cómo manda la tradición? La termita más vieja debe enseñar a la termita más joven Todos los cambios que están sucediendo en su cuerpo adolescente Así que estoy nombrándote a ti para explicarle todo a Junior Es un gran honor, pero... Pero nada, capitán ¿Cuál es el problema de esa chica? ¡Qué tierna! ¡Qué tierna! ¡Eres una Espinilla linda! ¡No es posible! ¡Cállate! Entonces, tal vez ella también esté pasando por algún tipo de cambio Quedando más loca o cualquier cosa parecida Era solo lo que me faltaba ¡Bandera, jarra, globo y medalla! Lleven a casa un recuerdo de la Espinilla de Junior ¡Vengan, que se está acabando, señores! ¡Eso! Nada puede ser más constructivo que esto Ah, siempre tienes cómo empeorar, ¿no? ¡Vámonos de aquí! ¡Es el delegado! Junior, ¿estás listo para la plática sobre las transformaciones que suceden en el cuerpo del adolescente? Ah, probablemente no No te preocupes, mi joven, está todo aquí Hola, juventud jovial Hoy vamos a hablar sobre algo muy natural Tan natural como una oruga transformándose en una horrible crisálida Para después despertar como una bellísima mariposa Tan natural como una viuda negra alimentándose de su propio cuerpo No, 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 por favor No mueras en mi turno, proyector inútil No te preocupes, Junior Tengo aquí el libro ilustrado de la pubertad Lo vas a encontrar muy interesante Mmm, veamos Mmm, muy interesante Ah, entonces esto es lo que sucede cuando... Mira, yo no sabía eso Jeje, ¡santa secualla! Amigo, esa cosa está extraña, está horrorosa Gracias por nada, Gacha Solo recuerda que desde mi punto de vista Las imperfecciones en tu piel también son muy extrañas ¿De qué estás hablando, amigo? Mi piel es tan suave como la de un bebé Oye, amiguito, anímate Por lo menos vas a tener una fiesta Yo no soy exactamente un gran fan de las fiestas Principalmente aquellas en las que todos los ojos están observándome Tal vez ese asunto de la transformación del cuerpo pueda ser una cosa buena Tal vez significa que te vas a convertir en una de esas termitas voladoras Tal vez te salgan alas, amigo ¿Alas? ¿Realmente crees que yo puedo tener alas? ¿Por qué no? Si una cosa extraña te crece en la frente Entonces cualquier cosa puede pasar Para con eso Ella continúa actuando como un zombie ¿Sólo lo hace cerca de ti? Ah, tú estás diferente Sí, lo estoy Ya no te ves más tierna Yo te lo dije Pero tú no me tomaste en serio Por causa de mi voz Tierna ¿Tú crees en mí ahora? Yo, yo, yo creo en ti Es mejor que creas Cuando mi mutación acabe Voy a tomar el control del cuerpo patético de Junior Y usar su superinteligencia para dominar la colonia ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Gaya! ¡Junior! ¡Esa espinilla del mal está queriendo conquistar al mundo! De acuerdo Ni pensar que yo estaba preocupado por ella Bienvenidos a la fiesta de la espinilla de Junior ¡Vuestro muchacho está creciendo para convertirse en una termita adulta! ¡Ella no es más un bebé llorón! No puedo esperar a tener alas Tal vez tu espinilla tenga alas Eso está muy asqueroso, amiguito Junior, por favor escúchame Ten cuidado con la espinilla del mal Sal de aquí, Duda Tú me estás perturbando Solo tú me puedes oír, rosa hormiguera tonta Ahora ellos creen que te estás volviendo loca ¡Tú no sabes nada! Ellos siempre me creyeron loca ¡Misternitas! Este es un gran evento en la vida de una madre Es la primera señal de que tu hijo está creciendo Y que en breve va a salir de casa dejándote totalmente sola para el olvido Y ahora, el momento en el cual todos están esperando ¡Que el ritual comience! ¡Sí! Yo estoy casi en el auge de mi fuerza Primero tu cara, después tu alma ¡Niño prodigio! Yo voy a tener alas ¡Lo estoy sintiendo! ¡Ya estoy volando! ¡No! Ahora recuerdo porque odio las fiestas de la espinilla ¡El ritual está hecho! Solo que esta vez voy a querer quedarme con la espinilla de mi bebé como recuerdo ¡Oh! ¡Mío! Lamento mucho que no hayas conseguido tus alas, amiguito Tranquilo, ¿qué le hacemos? Pero escucha, tú eres junior, ¿para qué quieres alas si puedes construir una máquina voladora? Tú tienes razón Ese será mi próximo proyecto Y a final de cuentas te liberaste de esa espinilla asquerosa Sí, Duda continúa obsesionada con eso Ella se mueve para arriba y para abajo con aquel frasco No seas así Si te sientes triste siempre puedes hablar conmigo Es saludable compartir tus problemas con un oyente amigo Por ejemplo, últimamente Gaya me estaba medio ignorando Y yo le dije entonces una frase muy horrible ¡Por favor, me lanza por el r- ¡Por favor, me lanza por el r-